Hola, hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo este video. Como ya estarán viendo en el título, vamos a poner a prueba unas pestañas magnéticas que pedí. Les subí anteriormente un haul de Shane, de algunas cosas que compré, y les había indicado justamente estas pestañas de aquí que compré para probar. Hice como que una prueba rápida aquí con el delineador en mi mano, pero ahora quiero probarlas ya en mis ojos, a ver qué tal quedan, si de pronto el delineador se desgasta a lo largo del día. Entonces quiero ver qué tiempo más o menos es que puedo tener estas pestañas puestas. Ahorita son las 11 de la mañana, entonces vamos a ver a lo largo del día hasta qué hora me duran, o si de pronto empiezo a ver alguna incomodidad o algo para poderles comentar la experiencia usando estas pestañas. Hoy no tengo planes de salir de casa en todo el día, bueno, de pronto más tardecito a la librería, hacer un par de compras, pero nada más. Igual les voy a estar comentando qué tal me va con este producto. Entonces dice pestañas magnéticas, sí. Voy a sacarlas de la cajita. Como ya se las había indicado en el haul, pero se las vuelvo a indicar ahí, miren, vienen tres pares de pestañas, el delineador y esta pinza que es para las pestañas. La verdad que esta no la, como que no puedo usarla, utilizarla muy bien. Como que, no sé, no sé si, voy a hacer el intento. A ver si puedo hacerlo con eso o si no, este, únicamente con mis manos. Vamos a moverlo al delineador. Ok, yo creo que por ahí estamos bien. Para que tenga un espejito. Y este delineador es de pincel. Ok, ahí vamos a esperar un minutito que se seque. Ayudarme con, un poquito con el abanico. Listo. Ahí me parece que ya está el delineador seco. Y, no sé si ustedes ven igual que yo, pero creo que son el mismo tamaño a todas las pestañas. Entonces, a ver, voy a... Voy a ver si puedo utilizar la pinza. Vamos a ver. Y ya está, miren. En el ladito de acá, en el extremo, como que... Y sí, sí se pega, miren. Aquí en el extremo, como que me falta un poquito más de delineador. Ahí voy a pegar. Miren, ahí a lo que me saqué ahorita, la... Me retiré la pestaña, como que se fue llevando un poquito de delineador. Voy a aplicarme otro poquito. Sino que me falta un poquito más aquí en la esquina para que pueda pegarse bien. Entonces voy a ponerme otro poquito más de delineador. Voy a hacerlo con las manos porque siento que con la pinza más se me dificulta. Bueno, aquí es cuestión de arreglar, de limpiar y terminar de hacer bien el... El delineado. Pero miren cómo se pegó. Ahora no sé si de pronto si hago viento con el abanico. No se desprende, miren. Voy con el otro ojo. Mucho más fácil es de pegar que las pestañas que vienen con pegamento. O sea, siento que es mucho más fácil porque si hay algún adito que tengas que arreglar, lo puedes arreglar. Entonces, hasta ahorita, hasta ahorita me gustan. Como les digo, voy a platicarles a lo largo del día qué tal me va con estas pestañas. Hola, hola. Les hago actualización del video. Miren, son 5 para las 2 de la tarde. Y miren cómo está. O sea, sí siento que luego de un tiempito se hace... Como que se levanta con delineador y toda la pestaña. Y miren cómo está. La de acá está más que la de acá. Me estaba más bien sujetando las pestañas porque estaba con los lentes puestos. Y como que... O no sé si tendría algo que ver que de pronto... Aunque no, siento que no me estaban rozando las pestañas con los lentes. Porque no son pestañas muy largas tampoco. Entonces, miren. O sea, pero como que para un ratito de pronto estar una horita, dos horitas. O sea, funciona perfectamente. Pero para bastante tiempo no. Ahorita lo que voy a hacer es... Retocarme el delineador para volver a pegar.